Aquí en Ogales le quiero comentar que continúa en esta ola de incendios que se ha registrado ya la semana pasada le hacía referencia a casos similares. Es un incremento considerable en el número de percances de esta naturaleza en diferentes sectores de la ciudad. Se ha llegado a 12, por lo menos el día de hoy hubo 12 llamados distintos en un lapso aproximado a 12 horas. Villa Sonora, Solidaridad, Carretera Internacional, algunos predios ubicados al sur. Esto fue allá en las inmediaciones del Tendido Férreo que se ubica junto a la colonia Villa Sonora. Y ahorita va a haber imágenes de lo que aconteció acá en la parte posterior también del conjunto habitacional Pima II. Aquí el trabajo del Cuerpo de Bomberos y este percance que en la mayoría de ellos son provocados pues ocasionó que en cuestión de segundos por la densa maleza la ojarasca que se encuentra seca ocasionara esto. Hay una gran cantidad de empresas transportistas que se encuentran en el sitio y también hay una gran cantidad de yunques o chatarreras como le llaman sin pues hacer mención de la gran contaminación que se provocó en diferentes sectores de la ciudad. Le comento, estos hechos son constantes y todos o la gran mayoría de ellos son provocados por personas desconocidas. Le quiero comentar que la semana pasada también hubo un hecho similar acá en la colonia El Manantial en ese sector en donde sujetos desconocidos pues prendieron fuego a lo que es los predios densos de la maleza y se logró la detención de una persona. Se está cocinando, es un delito el ocasionar los daños por el fuego. Aquí tiene usted y se hace la recomendación también a todas las personas que no arrojen basura a los traspasios de las viviendas porque los objetos, los desechos sólidos aunados a los fuertes vientos, al fuego, a la maleza ocasionan estos percances. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!